La inversión prevista por el Banco Hipotecario de la Vivienda en el desarrollo de las casas asciende a 406 millones y medio de colones. Las familias son casos de extrema necesidad y viven en comunidades dentro del territorio como de Alto Unión, Betania, Copa y Abajo, Villa Palacio, Caño Bravo y La Casona. Entre la población beneficiada con el subsidio figuran 21 grupos familiares a cargo de mujeres jefas de hogar y dos casos de padres solteros con hijos menores de edad. El territorio La Casona está ubicado a 16 kilómetros de San Vito de Cotobrus, en el distrito de Limoncito. Las viviendas previstas para las 27 familias se construirán de acuerdo con sus patrones culturales y clima de la zona. Están asentadas sobre pilotes de concreto, mientras que las paredes pisos, la estructura de techo y entre pisos se edifica en madera. El cielo raso interno es en tablilla con cubierta de techo en hierro galvanizado. Las casas cumplen con las especificaciones del Código Eléctrico Nacional vigente y en los 16 casos de poblados de difícil acceso que no cuentan con suministro eléctrico. El Bambi aprobó la instalación de un panel solar para garantizarle a las familias iluminación en las noches y la posibilidad de conectar utensilios de cocina, radio o televisión. Durante el último cuatrienio, previamente ya se habían construido 79 viviendas en el territorio indígena La Casona. Con las 27 familias por construirse serán 106 de la etnia 9 que se han resuelto su problema habitacional, con casas financiadas con recursos del bono de vivienda por un total de 1.443 millones de colones. Con la construcción de las 27 casas se generarán casi 100 empleos directos e indirectos, con encadenamientos productivos como transporte y venta de materiales, mano de obra y actividad de consultoría, constituyéndose la inversión en vivienda en un reactivador de la economía local y nacional. Los casos fueron presentados para análisis y financiamiento del Bambi por parte de una cooperativa, la cual es responsable de verificar el correcto uso de los recursos del bono de vivienda y supervisar la calidad constructiva de las casas. El desarrollo del proyecto en el Cantón de Cotobrus es producto del trabajo colaborativo entre el Bambi, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y la entidad autorizada.